Hace 60 años de la invasión de Bahía de Cochinos, la Brigada 2506 revela la historia que siempre manipuló el régimen sobre sus integrantes. Y lo hace en un documental que será presentado próximamente en Miami, Rolando Nápoles nos cuenta. Sí, efectivamente, y este documental, Veritas, cuenta por primera vez la otra historia que siempre ha ocultado el régimen cubano sobre lo que hizo la Brigada 2506 en la invasión de Bahía. Este es Veritas, el documental del realizador Eliezer Jiménez, que refleja la otra parte de la historia de la Brigada 2506, que siempre ocultó y manipuló el régimen cubano, y que tendrá una presentación especial y privada en Miami el próximo 20 de abril, a los 60 años de la invasión por Bahía de Cochinos. El documental sobre la Brigada 2506 entrevista a varios de los brigadistas que protagonizaron aquella invasión, quienes narran cómo fueron los preparativos militares, sus enfrentamientos con las fuerzas del régimen, las vejaciones que sufrieron en la prisión, y además su salida en libertad. Esta gente se entregó a mí y me contó su verdad. Para mí era más importante abordar el tema de la utopía que los movió a ellos para ir a Cuba. Una película en que se dijera la verdad. Por 62 años el régimen cubano ha estado mintiendo. Ha tratado de desprestigiar los intentos de nuestros para liberar a Cuba. Eran muchachos con ideales que querían liberar a Cuba y la verdad que los únicos mercenarios eran los que estaban allá realmente, que sí tenían pago, que eran policías y que eran el escuadrón de la policía y todo eso. Es un documental muy coloquial que tiene una comunicación tremenda, sobre todo porque está hecho a partir de los testimonios, pero sin elucubrar tal cual. Parece que los protagonistas parece que están conversando contigo y yo creo que eso lo ha logrado de alguna manera el arte de Eliezer Jiménez, que además tiene una historia que se remonta a Cuba, donde lo prohibieron, lo votaron de distintas universidades. Y mientras tanto la congresista republicana María Elvira Salazar dedicó su primer discurso ante el Pleno del Congreso, a los que llamó héroes de la Brigada 2506. Me levanto hoy, dijo la congresista María Elvira Salazar, para conmemorar el 60 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, en honor a los hombres de la Brigada Asalto 2506, más de 1.400 de ellos desinteresados, muchos de los cuales eran solo adolescentes, que el 17 de abril de 1961 se ofrecieron como voluntarios para salvar del comunismo a la isla de Cuba. Y por cierto, este documental Veritas sobre la Brigada 2506 será presentado también el próximo año aquí en el Festival de Cine de Miami. Rolando Nápoles, América Noticias.